He conocido a mi chica ideal Un poco diferente a las demás Escucha rock and roll con CBC Barry Y es fan de Dua Lipa y Ceci y una Mori Mi novia es feminista Lo juro que es muy guista Es una guitarrista Mi novia es feminista Y en las mañanas hace box y muay thai El meet time se lo pasa con Rosita y Muriel Vale verga el maquillaje Dice que es solo un viaje Puede ser guerrillera o Nobel de la Paz Mi novia es feminista Lo juro que es muy guista Es una guitarrista Mi novia es feminista Mi novia es feminista Mi novia es feminista Lo juro que es muy guista Lo juro que es muy guista Es una guitarrista Es una guitarrista Mi novia es feminista Mi novia es feminista Mi novia es feminista Porque las niñas son físicamente más maduras que los niños de la misma edad La mayoría de las avances en los primeros años son realizadas por las niñas ¡Suscríbete! 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 Que sin putas y me acerco a la cuenta a pagar Mi novia es feminista, mi novia es feminista Lo juro que es muy lista, lo juro que es muy lista Es una guitarrista, es una guitarrista Mi novia es feminista, mi novia es feminista Mi novia es feminista, es una chica lista Es una guitarrista, portada de revista Es una guitarrista, te mata con la vista Amo a metrodita, mi novia es feminista Amo a metrodita, mi novia es feminista Amo a metrodita, mi novia es feminista Amo a metrodita, mi novia es feminista